No voy a parar, aunque no siga de diputado, yo no voy a parar y si quieren hacerme las amonestaciones que me quieran hacer, yo lo voy a descubrir y voy a señalar todo lo que han hecho. No debe preocuparse y sobre todo no debe hablar tanta tontera que creo que al final no le conviene a él, no le conviene a nadie. En un inminente conflicto se encuentra Francis Zabla y Guillermo Gallegos. Ambos diputados del partido gana. Todo inició luego que Zabla denunciara públicamente que dentro del partido se están cometiendo supuestas irregularidades, al punto que el parlamentario aseguró que hasta se están falsificando documentos, todo con el objetivo de dejarlo afuera. Pues dice que a través de sus propuestas que ha presentado en la Asamblea Legislativa ha perjudicado intereses de algunos sectores. Pero Gallegos dice que Zabla se siente amenazado por perder su candidatura, pues tiene fuertes competidores en el Departamento de la Libertad. Donde ellos han elegido un TEN, que ese TEN está manejado por tres diputados, es ilegal porque tuvo que haber sido elegido por Asamblea General. En la parte que me correspondió a mí revisar a la persona que me han puesto que dice que yo le tengo miedo porque es competencia, yo siempre he llevado competencia. El que nunca lleva y deberían de preguntarle y que dé la cara, ¿por qué nunca lleva otra planilla gallego? ¿Por qué nunca se baja de la Junta Directiva? ¿Por qué tiene tantas cosas él si no tiene capacidad de nada? ¿Qué leyes ha sacado? A la Comisión Financiera ha venido dos veces en tres años. Lo que está demostrando es un poco de temor ante la próxima elección interna en la cual hay otro candidato, que es Sibori Martel, concejal del municipio de Colón por tres periodos, y que es una persona que en su municipio para alcalde saca más de seis mil votos. Esto lo tiene nervioso, esto lo tiene hablando incoherencias, él es una persona bastante impulsiva. Ante eso, todo el equipo de abogados del parlamentario presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por los posibles delitos de falsedad material ideológica y documental agravada en las elecciones internas, algo que Gallegos no le quita el sueño, según manifestó. Pregúntenle a Osiris Luna si en el rancho de Gallegos él no le puso la pistola en la cabeza. Lo que él diga me tiene sin cuidado, nosotros vamos a seguir con nuestro proceso. Este partido realizará sus elecciones internas el próximo 19 de julio, momento que podrían surgir nuevos señalamientos de posibles irregularidades. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.